... Vamos rápido a una compañera que tenemos en línea, una compañera que tiene una representación popular importante, senadora de la provincia de Buenos Aires, una representante de los trabajadores también, como era usted a Peña, y que hace poquito publicó una foto que la verdad que yo no conocía, una foto de su padre, que era capitán de barcos, ella nos va a explicar bien ella seguramente, de barcos mercantes, y se lo ve a su padre al lado de Vita y de Perón, nada menos. Así que, María Regada, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, te están escuchando María Belloni, Rubén Fanesi, así que... Hola, ¿qué tal María? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan compañeros? ¡Qué ganas de abrazarlos, de verlos! Sí, sí, sí. A los codazos virtuales por ahora. De esas de las que siempre estuvimos compartiendo. Pronto va a llegar el momento, María, pronto va a llegar. Ojalá. Por lo pronto hasta el 16 de agosto no. Exactamente. Vos sabés que se han esprimeado los días viernes, Alberto, en ocupar nuestro espacio, en competirnos en el espacio, en estos momentos que están anunciando esas medidas, pero resistimos con mucha fuerza, resistimos con mucha fuerza acá. Siempre conservamos muchos compañeros y muchas compañeras que nos escuchan. María, contanos un poco de esa foto que mandaste. Mirá, vos sabés que esa foto la puse varias veces en el Facebook, no en Instagram, no en el Twitter. Es una foto que es una reliquia y desde muy chica a mí me impactaba porque era mi papá con dos figuras tan importantes, ¿no? Sí. Cuando empieza a funcionar ELMA, que es la línea mercante, la flota mercante, había que dotarlo de barcos, de buques, y mi papá fue, entrajo ese buque. Al llegar a Puerto, por supuesto, sube en Perón, evita recibir, y hay tres, cuatro fotos más donde están en un lugar haciendo un bimbi, recorriendo, saludando a todo el personal del buque. Y, bueno, lo que significaba en esos momentos estar armando esa flota. Que después se fue con los astilleros nuestros, Río Santiago principalmente, los barcos ya eran de fabricación nuestra. Bueno, por supuesto que vos no habías nacido todavía, María. Yo no había nacido, pero después mi papá, cuando yo tenía nueve años más o menos, mi papá fue nombrado como comendatore, o sea, representando a ELMA en Italia, y tuvimos que, logramos ir con él durante, estuvo cuatro años, nosotros compartimos con él dos. Y viajamos en uno de esos, llegamos a Itana en uno de esos, de esos barcos. Bueno, qué recuerdo hermoso ese, ¿eh? Te hago una pregunta, María, porque incluso yo tengo la intriga. Se decía que la flota mercante argentina era el nombre que tenía durante el peronismo. ¿Y qué ELMA fue el nombre que le puso Frondizi, Arturo Frondizi, en su gobierno? ¿Esto es así o es una falacia? Me está generando una duda, algo también leí yo acerca de eso, pero la fuerza fue en el gobierno peronista, ¿no? No, no, fue creada, fue creada, yo me refería a la cinta. Sí, el nombre, digamos, porque el nombre de ELMA puede ser que haya sido en la época de Frondizi, pero lo que quiero decir es que nace como, digo, el nombre se puede cambiar. Lógico, ELMA es Empresas Líneas, Empresas Marítimas, Empresas Líneas Marítimas del Estado. Es ELMA. Argentinas, me parece, es el Estado de Argentina. Yo recuerdo que el edificio de ELMA estaba en la Avenida Corrientes y Recoquita, por ahí me parece, si no me equivoco. Es un edificio muy grande, muy imponente. Puede ser que sea lo que dice Rubén, ¿no? María, este lunes tuvimos un encuentro, un plenario de la CTA impresionante, muy emotivo, los compañeros estaban muy contentos, que tenía una historia previa de algún desencuentro que habíamos tenido con el presidente, en el sentido de que no habíamos participado al encuentro del 9 de julio, que el presidente claramente lo corrigió, y lo más importante es que fue el que inauguró el plenario del lunes. ¿Cuál es la perspectiva que vos tenés de ese encuentro, María? Lo grande, además de la presencia del presidente, de Alberto, como decirle, fue estas definiciones tan fuertes, ¿no? Concordar, lo nombró a Hugo varias veces, nosotros estamos viendo que tenemos que salir de esta pandemia fortaleciendo el campo popular, porque si no, con estas crisis siempre terminan ganando los de mucho acumulado capital, el poder económico conservador, y tenemos que hacer todo lo posible para organizar mejor el campo popular, organizar mejor quienes están en peores condiciones para enfrentar la situación. Esto es con los pequeños y medianos empresarios, o sea, con las pymes, con los pequeños productores, tanto del sector agropecuario, digo, tenemos que ir analizando con quiénes empezamos a tejer, hacer propuestas, que es lo que nos va a permitir poder salir adelante en serio. Sí, vos sabés que nosotros somos... Como la discusión del impuesto a las riquezas nos está costando tanto, sabemos que además la mayor dificultad es que esto se está discutiendo, cuando también se está discutiendo la dauda, y algunos están en los mismos lugares, ¿no? Sí, yo lo que te decía es que... ¿Cómo? No, no, ¿sabés lo que quería aportarte, María? A mí me pareció que el encuentro del otro día de Alberto, y las definiciones de Alberto, el encuentro previo con las pymes que decís vos, que fue una sugerencia inclusive de Hugo, de la CTA, de realizar ese encuentro, que formó parte de la organización, me parece que cambiaba un poco el rumbo de las entrevistas que tenía el presidente, que yo soy de los que piensan que no hay que descartar también reunirse con nosotros, yo creo que no hay que descartarlo, pero me parece que sí, Alberto fue claro en decir que los principales interlocutores de él son los trabajadores que estaban en ese plenario. Y yo te pregunto, porque hay como una especie de reconfiguración de la clase trabajadora, por los cambios en el mundo del trabajo, ustedes sobre todo los docentes, María, están percibiendo los cambios en lo que es la teleenseñanza, el teletrabajo expandiéndose y acentuado por la pandemia. ¿Vos crees que todos estos cambios que pueden producirse en la clase trabajadora pueden cambiar el rol de la clase trabajadora, el rol histórico de la clase trabajadora, o eso no se va a modificar? Porque ayer se sancionó, por ejemplo, la ley de teletrabajo, y ahí yo hacía mucho hincapié en una de las resoluciones, que es que debe haber presencia gremial más allá de que el trabajo sea distancia. No se modifica por sí misma, ese es el tema, nosotros tenemos que estar convencidos de que tenemos que estar siempre atentos ante estas modificaciones, como nos involucramos a través de las organizaciones sindicales. Si eso hoy contiene la ley es porque Hugo Yaqui, Vanessa Cigley, Walter Correa, el compañero Garro, estuvieron dando el debate. Ahora tenemos que sumar a la orden a Machea, tenemos todavía más compañeras y compañeros que vienen de la experiencia sindical. Y fue un debate muy fuerte para poder incluir. Lo bueno es que tenemos los compañeros de Telefónicos que ya vienen trabajando toda esta temática en sus paritarias, porque ellos hace tiempo que tienen esto del teletrabajo, pero no es que naturalmente esto se hubiese dado. Si no intervenimos con nuestros compañeros y compañeras que nos representan a la clase trabajadora organizada, el debate de esta legislación creo que hubiese salido diferente. Así que en esto nosotros tenemos que ser absolutamente conscientes de que depende de los sindicatos, depende de las organizaciones sociales, depende de lo que nosotros vamos construyendo como sector para que no arrase la derecha, para que no arrase los sectores de mayor concentración económica. No es que porque nos dimos cuenta de que al no producir tanto podemos tener un cielo más limpio, que vamos a derribar todas las políticas productivas que atentan a la naturaleza. Digo, vamos a tener que seguir conviviendo con esto y tenemos que seguir organizándonos para tener fuerza en todo lo que significa una producción más sana. Y cuando hablamos de una producción más sana es también una producción que integre a todos los trabajadores y trabajadoras. Esto también lo tenemos que reconocer, ¿no? Así que es un tema mágico. Nosotros estamos en un debate muy grande, muy abierto, y tenemos que involucrarnos en ese debate. De esta manera que estamos haciendo, de manera virtual, de manera con distancia, y es un debate a nivel mundial el que se está dando. María, te quería preguntar ahí. María, estabas por preguntar algo. Sí, sí, hola María. Perdón, me olvidé de levantar la mano. Perdón. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ahora todo es protocolo, ¿viste? Perdón, 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 perdón. ¿Conquistados? Yo no creo que la tengamos que considerar de esa manera, ¿eh? Primero porque no contradice la ley máxima en cuanto a contrato de trabajo. No la contradice. Y la ley de contrato de trabajo sigue vigente. Esto pauta, y además pauta, la intervención de los sindicatos y el derecho a continuar organizado. Los trabajadores y las trabajadoras establecen los horarios. No la veo como la estás describiendo vos. Creo que es un avance. Que si no se legislaba, sí perdíamos derecho. Porque trabajar desde tu casa a la distancia genera esa posibilidad de no poder, de no hacer visible lo que está pasando, ¿no? Claro. Creo que es un avance. Tenemos que verlo ahora, por supuesto, en plena vigencia, cómo se da. Pero la ley de contrato de trabajo está vigente y está por arriba en la ley. Desde el trabajo. Bien. Entonces parece que es un logro. Tenemos que seguir analizando el tema de los trabajos con las aplicaciones. Ahí hay otra cuestión que todavía no está planteada en esta ley. Igual es para incorporar al trabajo dando la elección, ¿no? Nosotros estamos ahora viviendo una situación que es absolutamente anormal. No es para pautar y reglamentar la anormalidad. Bueno. Pero sí para enfrentar las nuevas formas de trabajo que ya estaban existiendo, que teníamos cuantas personas trabajando en lo que le llaman, si no, el home working. Sí, claro. Sí, claro, sí. Bueno, ahí Panesi levantó la manito, pero tarde, porque se ve que se alivivó cuando dijo María, ¿no? Llegamos a las cosas como son. Pero bueno. ¡Sos son malos! Te aporto, antes de pasarlo a Rubén, que te va a hacer una pregunta, seguro. Te aporto que todas las leyes hay que respaldarlas con la acción política. O sea, las leyes son... Todas. Nos marcan una agenda de lucha. Son letrascritas. Tal cual. Siempre decimos lo mismo. Llegamos una ley, ahora tenemos una agenda de lucha. Ahí está Rubén para preguntar. Sí, no, totalmente de acuerdo con lo de la agenda de lucha. Las leyes hay que hacerlas cumplir con la fuerza de aquellos que pueden ser perjudicados. En este caso, los trabajadores, ¿no? Porque también tenemos que salir a cortar el mensaje de la extorsión. Ya hubo representantes de cámaras empresarias diciendo que con esta ley no se van a generar nuevos empleos. Hay que salir a contrarrestar ello, porque en general el... Claro, no, en general... Flexibilizar, dicen que si se flexibiliza se generan más empleos. Bueno, eso es una mentira, ya lo comprobamos varias veces. Pero tenemos que seguir trabajando por otras legislaciones. Por supuesto. No, digo, salía a cortar el mensaje. Porque el empleo se genera a partir de la demanda. Entonces, esto hay que salir a contrarrestar. Si hay demandas, se generan puestos de trabajo. Y eso hay que salir a cortar esas falacias. Y reitero, eso depende de nosotros para salir a cortar esos mensajes pesimistas en cada ley que se respaldan las conquistas de nosotros como trabajadores. Sí. Y seguir trabajando por las que nos siguen faltando, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pero eso es definitivamente así. Sí, yo lo comparto con ustedes, compañeros. A mí me parece que hay una cosa que discutimos con algunos compañeros, que incluso la discutimos acá. Me parece que las nuevas tecnologías son difíciles de oponerse. Y sobre todo en los segmentos de trabajadores de las nuevas generaciones. La presencia en los lugares de trabajo, que es algo que nosotros aprendimos y disfrutamos y aprendimos que se lograban muchas cosas en ese lugar, no va a ser tan intensa como era antes, seguramente con estos sistemas. Pero las nuevas generaciones no tienen una mirada negativa de eso. Al contrario, la posibilidad de trabajar desde tu casa, más tranquilo, más distanido. Lo que pasa es que lo que debe regularse... No es más tranquilo y más distanido. A veces es el trabajo que conseguiste. Eso también lo quiero señalar. La experiencia de quienes trabajan en la casa es que te invade tu hogar el trabajo, ¿no? Cuando nosotros salimos de nuestro hogar, a ver, hasta a mí me está pasando en estos días, que hay cosas que no me acuerdo con quién las hablé porque no tengo el registro físico de que si fue en la CTA, fue en el SUTEBA, fue en la Reunión de Derechos Humanos, fue en el Senado, fue donde. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es que se le está entregando al empleador el lugar del trabajo. Y esto es lo que nosotros todavía no tomamos conciencia. Claro. Entonces tenemos que resguardar nuestro lugar de trabajo, que tiene que ser diferente a nuestro hábitat de vida. Bueno, es el lugar de trabajo. Me imagino que todo lo que hoy estamos haciendo, esta cosa de la virtualidad, tenemos invadido un sector de nuestra casa que antes estaba dedicado a otra cuestión. Bueno, eso le pasa a quien hace el teletrabajo. Tiene que resignar un sector de la casa para esto. Entonces hay algunas debates en avanzada que plantean, bueno, que si es necesario incluso condicionar el hogar, habrá que ir peleando por esto. Son situaciones que las vamos a tener que ir analizando. logramos ahora esta ley del teletrabajo y vamos a tener que seguir avanzando en el debate de otras cuestiones que están relacionadas con esto. Pero el tema de todos los avances técnicos no solamente están en esto, sino en toda la robótica que permite avanzar en distintos puestos de trabajo. En principio, también la regulación del tiempo que se le dedican las tareas del hogar, de cuidado y etcétera, que en general no están reconocidas como trabajo, que no están remuneradas y que hacemos las mujeres en su mayor parte, digamos, eso en principio es algo a favor, porque se va a considerar discriminación, no respetar el, o sea, estar a disposición, digamos, del patrón, es lo contrario a la flexibilización. Ese es un punto que también podemos marcar. Sí, que también se tiene que avanzar en una ley que se necesita para los trabajadores que están a disposición de las aplicaciones. Sí, para. Para, para, lo repío ya, todo eso. A destaco, claro, sí, sí, trabajo a destaco. Y también la discusión, María, tiene que avanzar sobre ese espacio físico que ocupa el trabajador que hace teletrabajo, también tiene que tener, no sé si no totalmente, responsabilidad en el patrón, porque ¿quién te provee ese espacio? ¿Quién te provee el mobiliario? ¿Quién te provee la conexión? ¿Quién te provee la maquinaria? ¿Quién te provee todas esas cosas? Esas son las cosas que van a tener que dar desde las paritarias, es así. Porque si no las estamos proveyendo nosotros. Claro. Y qué es lo que sucede ahora, ¿no? Bueno, María. Hoy, hoy, estamos en, la CETERA está planteando que esta línea crediticia que está sacando el Ministerio de Educación Nacional, que sirve para las computadoras, no es lo que está reclamando el sindicato, el sindicato está reclamando que se provee de las computadoras a quienes necesitan para el trabajo. En este tiempo de pandemia, y después también lo vamos a seguir utilizando, que nuestros alumnos avanzan en la adquisición de nuevas tecnologías. Si ven, está muy expuesto las diversas franjas que no están accediendo a la posibilidad de tener conectividad en sus casas, dispositivos y demás de nuestros alumnos y alumnas, estoy hablando. Pero hay un avance. Nosotros estamos planteando que tiene que continuar, que tiene que profundizarse el conectar igualdad, pero entonces también necesitan los y las docentes contar con las herramientas necesarias para poder comunicarse con el alumnado. Y hoy tenemos un montón de docentes que además no logran acceder a esos créditos porque tienen un cargo jerárquico, distintas situaciones, digamos, que no es esta línea crediticia. Tenemos que considerar que es una línea crediticia para seguir fomentando un poco el comercio, que es lo que se ha achatado un poco en estos momentos de aislamiento. Pero además es el rubro que más se acható, porque ha habido muchos incrementos en la compra de internet de todo lo que son los separatores, toda la tecnología respectiva. Sí, bueno, pero cuando te hablan de que te van a dar un crédito, quiere decir que lo vas a pagar vos. O sea que el tema de discusiones es... ...de poder acceder a la computadora desde el ministerio. Exacto. Bueno, María, con vos nosotros podemos hablar de docencia, podemos hablar de legislación laboral, que hablamos, pero también podemos hablar de hábitat, porque también es algo en lo que te ocupas y mucho. Podemos hablar de desarrollo territorial, cuáles son las políticas que hay con los sectores más humildes. Podemos hablar de cientos de cosas, pero como está probado, María, con un segmento de nuestro programa no alcanza. Así que te vamos a convocar seguramente dentro de poco para... Y vamos a hablar sobre la situación en la provincia de Buenos Aires. Ayer tendríamos que haber podido sesionar para dar facultades al Poder Ejecutivo de llevar adelante el Plan Quinquenal, que de eso se trata, tener recursos para poder lanzar el Plan Quinquenal, para poder lanzar las obras públicas y todo lo que hoy se está necesitando en la provincia. Y desde Cambiemos, por decisión de Vidal, esto nos está utilizando. Tenemos que hablar de estas extorsiones que todavía seguimos teniendo en el espacio de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Claro, y en el Senado ustedes tienen minoría, ¿no es cierto, María? Tenemos minoría, sí. Claro, eso dificulta más la situación. Bueno, eso también, otro programa más para hablar de esa dificultad legislativa que tiene. María, te mandamos un abrazo fuerte. Tengo que tener claro, porque el año que viene tenemos que cambiar la composición de la relación de fuerza que tenemos en el Senado. En las elecciones. Bueno, María, casi te voy a decir que sos una columnista mensual de nuestro programa. Te mando un abrazo enorme. No, no, un lujo, ¿eh? Un lujo, María, en serio. Un abrazo enorme, María. Un abrazo enorme, María. Y a vos, María. Salud. Salud.